Terminó la carrera sprint del Gran Premio de Austria donde ganó Max Verstappen. Lo más destacable de la carrera al sprint de hoy, sin duda alguna, ha sido la pelea entre Mick Schumacher y Lewis Hamilton. Tras una carrera donde los Ferrari peleaban entre sí por el segundo lugar y dejaron escapar a Max Verstappen, el joven piloto alemán, que ha mantenido, con un AAS, durante muchísimas vueltas al siete veces campeón del mundo detrás, incluso sin DRC, gran carrera del hijo del gran campeón del mundo Mick Schumacher.